Luke, aún no has pagado ejes. ¿Recuerdas que te dije que había un tiempo límite? El tiempo se está acabando y no has pagado nada. Aún estás a tiempo de hacer un último esfuerzo y puedas ir con descuento a ejes. Nunca me uniré a ti. Si supieras lo bien que se pone ejes. Nunca te dijo tu líder cuándo era el último día para pagar. Me dijo lo suficiente. No, se acaba el 30 de octubre. No, eso no es cierto. ¡Es imposible! Busca en tus sentimientos, tú sabes que es cierto. No te pongas dramático. Aprovecha el tiempo que te queda y paga ejes con descuento. Es la única salida.